Este hombre, como muchas personas, le cortaron el carro, le hicieron algo, se bajó y le fue a reclamar. Yo no veo el hombre que entró al carro, tomó por el cuello al chofer, lo estaba ahorcando y Pablo se bajó y le dio un puñetazo en la cara. Yo no vi que el chofer estaba en ningún problema. Pero lo que quiero, porque tú tienes mucha credibilidad para muchas cosas, lo que tienen que aprender es que primero no se bajen del carro y ir a tocar a la ventanilla a nadie porque este fue el resultado. Entonces, de aquí viene toda esta discusión, yo creo que nadie sabe qué va a pasar. Entonces, si tú te bajas del carro, si tú sabes que te van a matar. No, 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 lo que estoy diciendo es, no sé, yo llamé a mi hijo inmediatamente, llama a mí, todos nosotros estamos aquí, cuando pase algo de esto, primero no se bajen del carro. No, obviamente, Lili, pero espérate. Obvio que no vas a correr a dar un puñazo, eso no tengo ni que decirlo. No sé los cargos que va a poner la fiscalía. Pero lo más inteligente, espérate, de un ser humano es, si ustedes tienen un problema porque se dice que ellos estuvieron, ya venían corriendo, me entiendo, uno siguiendo al otro, ya el problema venía fuera de ese video. El video, y todo pasa cuando ya paran ahí y ellos se pueden enfrentar. Pero esto pasa mucho en la calle que de carro a carro, la gente se está fajando, se están diciendo horrores, se están pitando, se están enseñando cosas. Hay que tener mucho cuidado. Y en la calle se están... Pero creo que la enseñanza principal es que nadie se baje del carro. Ok, pero espérate, Lili, no olvídate de bajarte del carro. Mucha gente hay en las peleas, está en la calle y uno le da un tiro al otro y mata a la persona. Pero aquí, en ningún momento, yo no creo que la gente ha visto los videos, esto es muchísima gente, yo no veo en ningún momento que veo ese video cuando este señor que se acerca al carro ha puesto en peligro de ninguna manera la vida de nadie de los que están en el carro. Yo no lo veo. Estoy analizando el video y no lo veo de ninguna manera. Ok, la ley dice que si hay un problema, que nadie se baje del carro. Es lo que quiero que sepan. Porque la Florida tiene la ley de que efectivamente tú te puedes... ¿Cómo se llama la ley? Stand your ground. Espérate. Y basado en esto... El hombre no entró en el carro. No, 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 no. De él, el hombre estaba parado afuera reclamándole. Exacto, fue así. Es muy diferente, Lili. No estaba vendiendo limones, no estaba vendiendo rosas. Es muy diferente. Eso es que si alguien viene a pegarte, tú le puedes dar un tiro. Porque el hombre te pegó, te tardó a hacer algo. Entonces, yo creo que lo principal aquí, aprender, ¿me entiendes? No sabemos si es culpa de Pablo o si va a ser el culpable el señor. Pero ¿cómo puede ser culpable el señor, Lili? Rauli, no lo sé. No quiero decirlo, ojalá sea uno, ojalá sea el otro, porque al final esto es una tragedia para las dos familias. Yo hablé, esta mañana yo hablé con uno de los abogados criminalistas más conocidos en Miami, que es amigo mío, está ahora semi-retirado. Me dice, oye, yo he visto el video, viendo el video este, yo creo que la fiscalía tiene suficientes cargos para ponerle a este hombre por lo que hizo y por el puñetazo que le hizo. No creo que tampoco, como mismo dijo todo esto, obviamente Pablo no pensaba matar a este hombre. Fue de mala suerte que lo mató, pero tampoco le tenía que dar ese puñetazo, Lili. Porque su vida nunca estaba en peligro. Estamos de acuerdo en las dos cosas, lo que quiero que la gente aprenda no se va del cargo. Mi opinión sobre lo que no pude opinar por las últimas dos semanas y media. Mi gordo desesperado. Ojalá que hubiera podido estar aquí para dar mi opinión diariamente. No, y esperar a mayo primero para ver qué cargos le dan. No, 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 no.